Preséntanos con el nombre, soy éxito Y este es el señor que me pasó, no tiene problemas No tiene problemas, no tiene problemas No tengo yo, no, yo no sé ¿Será poco rato? ¿Será que el bucólogo? Sí, sí, sí Así, 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 así Señor, uh, hora de irnos, muchachos Mi problema es que no yo Mi cerveza es que no me voy a darme vueltas Porque tú me faltas, no me haces veces ¡Vaya, vaya, vaya! Mi problema es que no yo ¡Vaya, vaya, vaya! Mi cerveza es que no me voy ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Porque tú me faltas mal Mi cerveza es que no me voy ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Hoy es el señor que nos dejó, sea relevant Ya me voy y no manejo Mi forma es que no me voy ¡Vaya, vaya, vaya! S prepu Sin saber, sin saber, a qué perdido me voy Y ahora, ¿sabes por qué? Con su papá, sí o no Y ven que linda de Guaraz, por el fin de esto Y ven que linda de Cajamarca, es así Y ahora, todos en mi familia están del Dios Porque tú me tratas mal, sin saber, a qué perdido me voy Mi problema es tengo yo Porque tú me tratas mal, sin saber, a qué perdido me voy Ya me voy, mañana mismo, mañana mismo, chau, chau Sin saber, sin saber, a qué perdido me voy Borrachita noief Borrachita no Baba Sin saber, a qué perdido me voy Ya me voy, mañana mismo, chau, chau, chau No se me cambia Así barranche. Aunque mi hija me libiera. Borranche, borranche. Yo te ameco. Así barranche, yo te ameco. Así barranche. Yo te ameco. ¡Mierda, chicos! ¡Bebole los borranches! ¡Bebole los guerreros! ¡Bebole los guerreros! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!